Hola, saludos a todos. Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a ver algo que tiene que ver con Krita, como es bastante obvio, como verán en la pantalla. Hace algunos meses un amigo me mostraba, un colega, digamos, ilustrador, me mostraba una herramienta dentro de un software privativo que se llama Sketchbook Pro, que tiene que ver con la cuestión de la perspectiva. Y me resultó bastante interesante, la verdad, sobre todo porque Krita también lo tiene. Y pues es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Hay una herramienta dentro de las opciones de regla, de la regla, pues que nos ayuda a crear dibujos en perspectiva. Así que vamos a crear una plantilla chiquita, porque en realidad no voy a dibujar nada en específico. Simplemente les quiero mostrar cómo funciona esta herramienta de la regla. Repito, nada, no voy a dibujar nada en específico. Solamente quiero mostrarles cómo funciona y de cuánta ayuda puede resultar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar qué es lo que necesitamos y es la regla, esta escuadra que tenemos acá. Y tenemos que asegurarnos que la opción esté seleccionada como punto de fuga. Esto que tenemos acá. Si está en inglés y suscrita es en inglés, debe decir Vanishing Point. Así que vamos a seleccionar nuestros puntos de fuga afuera de nuestra área de dibujo, entiéndase de esta página de papel digital que tenemos ahí. Y movemos este tirador hasta donde queremos que llegue nuestro punto de fuga. Ahora, vamos a agregar otro. Ups. Aquí. Ahí. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a subir un poquitito y vamos a hacer de nuevo, repito, exactamente la misma historia. Vamos a salirnos de los linderos aquí. Y acá ya tenemos prácticamente hecho nuestro... tenemos colocados nuestros puntos de fuga. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, voy a poner mi línea de horizonte ahí, solo para tenerla, por supuesto, como guía. Y ahora vamos a irnos a la brocha. Y tenemos que tener... que haber hecho clic en asistente. Nos tenemos que asegurar que o bien tenga un chequecito o bien tenga una X. Como verá, se puede ajustar la cantidad o el porcentaje de pegado que va a tener nuestro dibujo. Así pues, he hecho esto. Si usted se da cuenta, mi dibujo va hacia abajo. Mi mano, mi trazo va hacia abajo y aún así está pegado, totalmente pegado a la línea del horizonte. Esto es fantástico. Sobre todo si usted, de repente, tiene que hacer un trabajo o algún encargo, alguna comisión de un dibujo en perspectiva. Esto le va a servir increíblemente. Ahora, si la pregunta es, ¿tengo que quedarme al 100% con lo que me dicta esta herramienta de perspectiva? Porque yo no me puedo salir de los linderos. Por supuesto que no. Porque si usted se da cuenta, yo acá no puedo ir más que con lo que me dictaminan las líneas o los puntos de fuga. Por supuesto que también eso tiene que ver mucho con nuestra... con la ubicación de nuestro punto de fuga, ¿no? Yo puedo de repente agregar un punto de fuga adicional sin ningún problema. Por cierto, vamos a hacerlo. Voy a hacer acá. Digamos acá abajo. Y mi tirador, pues que viene... digamos que viene para acá. ¡Qué caray! Digamos que viene exactamente hasta la línea del horizonte. Ahora, ahora ya tengo tres puntos de fuga para dibujar en perspectiva. Si usted se da cuenta, este último está dibujado con base a mi tercer punto de fuga, el que acabo de agregar. Ya. También, si usted se da cuenta, hay cinco... seis líneas, digamos. Hay seis líneas que acompañan a mi pincel que me están diciendo, ok, solo puedes dibujar acá. Solo se puede acá y de acá para acá. Nada más. No inventes. Eso es lo que me están diciendo. Ahora, repito. ¿Cómo hacer entonces si yo necesito otra cuestión? Si de repente necesito poner líneas verticales o simplemente trabajar a mano alzada. Bueno, ya eso es otra cosa. Recuerda que también podemos seleccionar el suavizado. Podemos seleccionar esta herramienta que es una delicia, el estabilizador. Trabajar con el estabilizador es una delicia porque te te simplifica el trabajo, te ahorra la molestia de... de si ya de por sí uno es mal dibujante, digamos, te ayuda a tener el buen trazo, ¿no? Así que el estabilizador es una maravilla. Como verán, pues ustedes pueden trabajar siempre en los puntos de fuga bajo cualquiera de estas opciones. También está el suavizado básico. Perdón. Pues, ¿qué es eso? Precisamente, te suaviza el trazo y te ayuda como que a bosquejar mucho mejor, ¿no? Hacer bosquejos o sketches, como quiera usted llamarlo, de forma mucho más natural, ¿ya? Como si fuese... como que estuviésemos trabajando con la mesa. Quito el asistente y ustedes se dan cuenta. Ah, yo ya puedo trabajar sin necesidad de estar pegado a las líneas de los puntos de fuga, ¿ya? Ya puedo trabajar con mucha más libertad. ¿Sí? Entonces, repito, todo está en el hecho de poder detrazar nuestras líneas de perspectiva cuando corresponda y luego quedarnos trabajando ya a, digamos que a nivel de nuestra mano alzada o de las líneas que no necesitan del punto de fuga, ¿sí? Entonces, vamos acá. Pongo el suavizado ponderado. Ah, wait, 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 wait. Tengo que dar clic en asistente de nuevo. Y si se dan cuenta, esto me da un poco más de libertad, ¿sí? Lo tengo, digamos, a medio camino. Y acá, si ustedes se dan cuenta, vean dónde va mi tablet. Bueno, el cursor de dibujo. Y aún así, se pega. ¿Sí? Pero me da más libertad, como ustedes pueden darse cuenta acá. Me voy a deshacer de este punto de fuga. Me voy de regreso acá, me deshago de este punto de fuga. Y, es más, no voy a deshacer de este punto de acá también, momentáneamente. Lo último que vamos a hacer es precisamente hacer un dibujo, bueno, no, un dibujo no, una serie de líneas con un solo punto de fuga, ¿ya? Bueno, solo que déjeme, déjeme borrar acá, porque, pues, no me gusta cómo se ve. Vamos a ver, vamos a hacer esto más grande. Ah, pero es que, ah, qué tontito. Esto acá no me va a borrar porque estoy pegado a los puntos, al punto de fuga. Así que voy a, ¿cómo se llama? A quitar, para comenzar voy a poner mi borrador normal. Bueno, quito de lo asistente, eso es lo primero. Y, ahora, quizá, voy a poner el borrador que ya trae escrita, que es lo que tendría que haber hecho desde el inicio. Tontito de mí. Y, lo vamos a borrar acá. Y vamos a hacer, repito, y de nuevo, pues, un dibujito, un trazo, en realidad, con un solo punto de fuga. Voy a hacer esto más pequeño. Y, si ustedes se dan cuenta, pues, ahí me está diciendo las líneas que yo puedo trazar. ¿Ya? Ah, claro que. Si tuviese el asistente. Ahí. Digamos, digamos que trazo una línea acá. Digamos que estamos dibujando una calle. Claro. Voy a trazar esta. No, no, no me gusta. Más pegadita. Por ahí. Y empiezo a trazar. Una vez yo empiezo a trazar, la línea queda pegada, digamos, a la guía del punto de fuga. Así que, no hay dónde perderse, en realidad. ¿No? Así que, pues, nada, de nuevo, una vez yo haya hecho lo que tenga que hacer con los puntos de fuga, con mi perspectiva, ya puedo deshacerme del asistente y empezar a trabajar lo que sea que me venga en gana. Ya aquí yo puedo trabajar a mano alzada, ya puedo hacer líneas que no dependan de los puntos de fuga. Puedo ingresar otro tipo de objetos como rectángulos, como elipses, etcétera, etcétera, etcétera. Ya aquí ya no estoy en dependencia directa del punto de fuga. Eso es todo lo que yo les quería mostrar el día de hoy. No hay más que decir. Es una herramienta extremadamente útil. Recuerden, es punto de fuga dentro de las opciones de la regla. La regla se selecciona con la escuadrita esta que tenemos en la caja del lado izquierdo. ¿Sí? Pues nada, yo soy Alberto Chávez. Muchísimas gracias por suscribirse al blog Diseño Libre a Guatemala 2, dos en números, punto blogspot.com y por suscribirse al canal de YouTube a Guatemala Chávez. Espero nos podamos ver la próxima semana para un tutorial más. Así que, como siempre, hasta la próxima semana y larga, larga vida al software libre.